La gente, como le gusta llamarla a Mauricio Macri, los sectores populares, el pueblo, también vivía mejor cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablábamos de la relación de la sociedad con las fuerzas de seguridad, que siempre han caminado por el filo de lo que no hay que hacer, de cumplir el deber y de lo indebido, pero que en los últimos años habían tenido un control muy fuerte del poder político. Este año se han desatado. Este año se han desatado. Todos los días nos enteramos de situaciones de violencia vivida por un pibe, una piba, sobre todo en las barriadas pobres. Aquí en el barrio lo hemos charlado, tenemos varios casos, personas, pibes, detenidos porque sí, Rodrigo estuvo preso en un penal por una causa inventada, lo llevaron de testigo y después lo metieron en cana, lo llevaron a la prisión, vecinos golpeados porque están sentados tomando una cerveza o porque salen de un cumpleaños y los agreden, los verduguean. Eso pasa acá en el barrio y no pasaba. En la Villa 21-24, la semana pasada, y ahí charlamos toda esta semana de lo que había sucedido, el fin de semana, dos pibes fueron ultrajados, fueron sometidos a premios ilegales por miembros de la Prefectura Naval, miembros de las fuerzas de seguridad que están apostados en ese barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel, Iván, Iván y Ezequiel, fueron verdugueados, golpeados, amenazados. Una gran movilización, muchos sectores nos pusimos a caminar reclamando por el esclarecimiento del caso y por las sanciones a los prefectos. Ayer, en la Villa 21-24, organizado por la Garganta Poderosa, organización a la cual pertenecen Ezequiel e Iván, Ezequiel tiene 15 años, Iván tiene 19. A estos pibes los golpearon, los torturaron, los amenazaron. Y ayer, la Garganta Poderosa convocó a un acto en la Villa 21-24, al cual concurrieron dirigentes políticos de todos los partidos, dirigentes sociales de diversos lugares, dirigentes de derechos humanos, estaban por supuesto los compañeros de la Garganta Poderosa, varios medios de comunicación y estaba también Urbana TV, como no podía ser de otro modo. Compartimos la nota de lo que pasó ayer en la Villa 21-24, en este acto de repudio a la violencia y a la represión institucional de la cual son víctimas los sectores populares. Vamos a la nota. Recibimos el respaldo de un montón de referentes de los derechos humanos, de la cultura, del arte, del deporte, de la política. Y ayer a la noche recibimos también el respaldo del Indio Solari, que no está presente en el acto, pero que dejó unas palabras que queremos compartir con ustedes, a modo de homenaje a la valentía de Ezequiel e Iván. Así que si podemos compartirlas... A todos ustedes y a Iván y Ezequiel por la valentía, sobre todo Ezequiel creo que es, o Iván, Iván creo que es el más grande. Sí, Iván. De 18 años que fue y se presentó, sabiendo los peligros que corre alguien que tiene esa actitud y siendo tan joven. Y después me conmovió mucho la actitud de los padres, porque en el programa medio los inquirieron en el sentido que habían sentido. Y para un padre debe ser muy difícil hablar, y dijo la palabra exacta, impotencia, porque te cuesta la vida seguramente ir a defender a tu hijo de esa manera. Y tener impotencia para un padre es una cosa muy jodida. Bueno, lo que quiero mandarles es un gran abrazo, un gran cariño, y que estoy con ustedes. Y ojalá haya muchos otros chicos que se atrevan a denunciar hasta que se transforme en lo que es. Parece que la gente no ve en la televisión como si fuera un caso aislado. Y eso pasa permanentemente, ¿verdad? De todos los sectores que están acá presentes, de todos los compañeros y las compañías que están acá presentes, sin saber que iba a pasar esto, fortuitamente. Fíjense ustedes qué tenebrosa coincidencia. Acaba de publicarse un comunicado de la Prefectura Naval, que dice, la Prefectura informa, 6 del 10 de 2016, qué coincidencia. La Prefectura Naval Argentina informa, que a raíz de los hechos ocurridos el día 24 de septiembre del Corriente, en cercanías a la Villa Zabaleta, los efectivos involucrados han sido dados de baja de la institución, Ministerio de Seguridad, Dirección de Comunicación. Y que quede bien claro, que lo que estamos aplaudiendo es esta conquista del campo popular, y no esta mentira hipócrita de comunicado, que con total descaro informa que la Prefectura ha dado de baja. La Prefectura no ha dado de baja nada. Primero que nada, quería agradecerle a toda la gente que me vino a hacer el apoyo, que se vino a juntar acá. No pensaba que iba a ser tanta gente, y nada, gracias a todos por venir. A mi compañero del colegio, a mi compañero del colegio, a mi profesor también, y a toda la gente. Y bueno, quería decir que estaba viendo, se me acercaron a saludar muchas madres, muchos pares, abuelas, abuelos, de chicos desaparecidos, que les pasó lo mismo que a mí, no la pudieron contar. Y nada, yo estoy de representación de todos ellos, estoy acá y lo puedo contar. ¡Bien! Y nada, bueno, por eso estoy acá, para contar, para agradecer a toda la gente que vino, a mi familia que estuvo en todo momento, a los chicos de La Poderosa. Y para que se pare con esto, porque lo siguen haciendo, me pasó hace, fui a un canal C5N a hablar, para que supuestamente se resguarde, se calmen con tanto verdureo. Y a tres horas de que vengo del canal, tenían a dos chicos verdureando en la esquina de mi casa, y bueno, lo que me salió en ese momento era meterme. ¡Nunca más! 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 Y bueno, todo el verdureo de eso, yo lo pasé, y cuando veo a los chicos que lo tenían a, nada, verdureándolo, haciéndole lo que me hacían a mí, lo primero que salió a meterme. Y aparte lo estaban acusando de que estaban denunciados. Y bueno, en ese momento lo que me salió es decirles que yo fui el que lo denuncié, yo fui el que salió en la tele a hablar y a denunciarlos. Y nada, en ese momento, bueno, se la agarraron conmigo, me salieron a correr otra vez, para que me callara, me decía que no hablara, me decía, vos sos un hijo de puta porque saliste a hablar, te voy a matar. Y bueno, me salieron a correr otra vez. Y nada, por suerte estoy acá, contándolo otra vez. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Ah, eso, solamente eso, quería agradecer a toda mi familia, a mi mamá, que estuvo en todo momento, a mi papá, a todos mis familiares que se acercaron. Y bueno, también saludar a todas las madres y a los, repito eso, a los abuelos, abuelas que están acá y los desaparecidos. Porque, bueno, yo vi a mi familia mal y estoy contándola y me imagino... Y bueno, nada, bueno, por eso me ponía mal porque, bueno, vi a mi familia mal, muy mal. Y estando yo ahí, y no me quiero imaginar la familia de esos chicos que no pudieron contarla. Nada más. ¡Bravo! Ese comunicado de prefectura, donde dice que han sido dados de baja, es una burla. Esa es una expresión que no significa nada. Es como decir, les tiramos de las orejas o les hacemos un chachás en la cola. Dentro de la institucionalidad de la fuerza de seguridad, no existe dar de baja. Hay otro tipo de sanciones que están codificadas estrictamente, que van desde el apercibimiento a la exoneración. Luego de un sumario y de una investigación interna. En este caso no han hecho nada de eso. El Ministerio de Seguridad ni siquiera da la cara para informar. Es la prefectura la que informa. No hay mejor demostración de la absoluta falta de control por parte del Gobierno Nacional que les suelta la rienda para que hagan lo que ellos quieran y los respalda, hagan lo que hagan. Es una vergüenza que el Ministerio de Seguridad no haya dicho una palabra. Y hay que hablar de que violencia institucional no es solamente la violencia que provocan las diferentes fuerzas de seguridad. Eso se llama represión, eso se llama control, eso se llama tortura, eso se llama gatillo fácil, eso se llama desapariciones forzadas. Esas son violaciones a los derechos humanos de las personas. Ahora, violencia institucional es la violencia que sufrimos, que sufren todos los que viven en los barrios, excluidos, humildes, trabajadores, pobres, ponganle el título que ustedes quieran. Y sufrimos la falta de vivienda, la falta de hospitales para poder atender a nuestros familiares, la falta de escuelas y una educación digna para que nuestros pibes puedan aprender. Eso es violencia institucional. Estos prefectos que son daros de baja están enjaulados en Marcos Paz. Gracias a que los han dado de baja los gritos de todos ustedes, los huevos de Iván y los huevos de Ezequiel. Ellos dieron de baja a los prefectos que nunca más en su vida van a ser prefectos. Todos nosotros los dimos de baja. La lucha y la organización popular los dio de baja. Estaba sentada ahí en la mesa Dolores de Monti, la mamá de Ezequiel de Monti. Ese pibe habitante de la Villa 21-24 que hace años atrás, 14, 12, 14 años atrás, fue víctima de un episodio similar. También policías que estaban por allí lo llevaron y lo hicieron tirarse al riachuelo, desnudarse y tirarse al riachuelo para vertuguearlo. Y el pibe no sabía nadar y se ahogó. Y después quisieron ocultar lo que había pasado. Hoy la mayoría de los que están condenados, porque ni siquiera fue uno solo, fueron de a muchos, ¿no? Los que le hicieron eso a Ezequiel aquella vez. La mayoría ya está en libertad, quedan tres detenidos que en dos años recuperan la libertad. Importante acto para decirles basta, paren la mano. No. No, respeten los derechos humanos. Ese no es el rol de la fuerza de seguridad, no es el rol que tienen que cumplir, no ese es el concepto de seguridad que necesita el pueblo. Está bien combatir el delito dentro de la justicia. Esto es inadmisible. Toda la solidaridad entonces para Ezequiel y para Iván y para los compañeros de La Garganta Poderosa. Una buena iniciativa la del acto de ayer.